Por favor anoten, el primer paso es, ¿quién es la persona con la cual están de acuerdo, con la cual están negociando? ¿Qué necesita de esa persona? No es que esa persona necesita reconocimiento, en este caso de poder, frente a algo que yo necesito que te entregue. ¿Quién tiene eso? No tengo problema, bueno, chévere, llévate el reconocimiento tú, pero yo voy a lograr mi objetivo, a cambio de que, bueno, llévate el reconocimiento, a lo mejor no forma parte de la, no es un requisito para la contraparte, tener reconocimiento, entonces puede sacrificarlo, puede re-otorgárselo a él. Pero si en una negociación.